Bienvenidos a un video más en este canal, mi nombre es Manuel y en el video del día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con abrir tu propio salón, tu peluquería acá en Alemania. Vamos a hablar con dos personas de Chile que abrieron su salón que está acá atrás y nos van a contar todo del punto A a la Z sobre cómo abrir tu salón y cómo es trabajar en peluquería en este país. Si alguna vez se preguntaron si se puede abrir un negocio acá en Alemania sin saber muy bien alemán, este es un muy buen ejemplo de éxito, así que vamos a entrevistarlos a ellos y a descubrir todo sobre el mundo de abrir un negocio acá en Alemania. Bueno, mi nombre es Santiago, vengo de Santiago de Chile. Me vine a Berlín hace dos años y medio durante la pandemia para buscar nuevas oportunidades aquí en Berlín y me he dedicado al marketing. Entonces ya he trabajado en unas dos empresas de tecnología en Berlín y ese ha sido mi enfoque desde que estoy aquí. Yo soy Roberta, también llevo dos años y medio en Berlín y me dedico a la peluquería hace 15 años. Alemania fue la decisión más segura porque Santiago tiene el pasaporte alemán. Como nos mudamos en pandemia era como el lugar donde podíamos llegar más fácil y en realidad no teníamos ningún plan, nada, solo queríamos buscar un nuevo horizonte. Santiago ya había vivido en Alemania, entonces tenía un poco de experiencia y yo no tenía una preferencia tan específica, pero Alemania en realidad es un muy buen lugar para empezar. Para mí venir a Alemania fue una sorpresa. Como teníamos distintas posibilidades del lugar donde ir, en realidad nunca, nunca había pensado en venir a Alemania. O sea, no tenía ningún conocimiento previo de alemán y de nada de Alemania, así que empecé literal desde cero. Apenas llegué me metí a un curso de idioma intensivo. Creo que fue una muy buena decisión. O sea, yo personalmente les recomiendo mucho que cuando la gente llega haga por lo menos un nivel o dos si es que pueden de alemán intensivo para no estar tan perdidos. Berlín es amigable en ese sentido, pero igual para tener suficiente independencia es bueno saber un poquito, quizás practicar con una app antes o así. Ninguno de los dos tenía trabajo ni una idea de dónde podíamos trabajar. Yo sabía que la peluquería, en especial en Berlín, tenía buena demanda. No temí porque me iba a costar encontrar trabajo y Santiago, como se dedica al marketing, tampoco es difícil encontrar trabajo. Y a mí me pasó que llegué y empecé con entrevistas de trabajo y en menos de tres semanas elegí el lugar que más me gustó, todas las entrevistas que fui, hice pruebas y todo. Para mí fue realmente muy fácil encontrar trabajo en Berlín como peluquería. Hay muchas diferencias entre las peluquerías latinoamericanas y las peluquerías alemanas, desde cómo se aprende la peluquería hasta los estilos. La forma en que se aprende normalmente en Alemania la peluquería es a través de un Ausbildung, que es como que uno hace una práctica en la peluquería y ellos te contratan como asistente y luego te van enseñando de a poco distintas cosas. Y hay que trabajar dos años con apoyo de ir a una escuela que te va enseñando lo básico y así es como uno estudia en Alemania. A diferencia de Latinoamérica que existen lugares especializados donde uno puede ir y estudiar peluquería, entonces en general tú aprendes en el lugar donde luego te quedas. La otra diferencia es que en Latinoamérica, por lo que yo tengo entendido, y como era en Chile, es que los peluqueros son freelancers. Entonces hay un acuerdo de comisión o arrienda en la silla, pero el peluquero se tiene que hacer cargo de sus impuestos y de su seguro y así. En Alemania personalmente creo que es mejor porque se contrata a las personas. Tienen un contrato fijo, que eso incluye seguro social, seguro de salud, cesantía y todo lo que conlleva tener un contrato, que creo que es muy bueno eso en términos más estructurales de cómo funciona la peluquería en Alemania. Y luego en el estilo, una cosa que para mí ha sido muy sorprendente, uno no nota estas diferencias hasta que sale de su país, porque el país es natural. Pero el servicio en Latinoamérica, no solo en peluquería, lo he escuchado en otros, es mucho más cálido. El estilo de los latinos, recibimos a los clientes con mucho mejor disposición y nos importa hacer sentir a la persona cómoda mientras está como teniendo ese servicio. Y a mí me gusta mucho preocuparme de que la persona se sienta escuchada, se sienta cómoda, le pregunto algunas cosas de su vida aparte del pelo. Igual a veces tienen que ver con sus rutinas de pelo y así, pero primero la atención es muy cálida. Y lo segundo es que el tipo de pelo y las necesidades capilares de las personas en Latinoamérica son diferentes al típico pelo alemán, que es un pelo más delgado, son pelos más claros, más finos. Entonces se trabaja muy distinto y el estilo también es muy distinto. Nos ha tocado muchas, muchas, muchas veces escuchar que los latinos que vienen a Alemania van a una peluquería alemana normal y tienen historias de terror porque no los escucharon bien o no se entendieron bien. O sí se entendieron bien, pero el estilo y el tipo de pelo no es el mismo al que ellos están acostumbrados, a pelos más finos y más claros. Entonces el resultado no es exactamente el mismo. Yo trabajé primero en una peluquería internacional también y se corrió la voz entre las mujeres latinas e internacionales en general con pelos más gruesos, más largos, más oscuros. Entonces ahí como que empezó un poco el bichito de como que estoy teniendo éxito en este lugar y veo que hay mucha demanda de clientes y personas internacionales que necesitan y buscan ese estilo en particular, el estilo más latinoamericano. Cuando llegué acá para mí no era opción atender en las casas. Al principio fui a atender a algunas personas a sus casas, pero siempre era súper incómodo, la luz no está bien o te pasan una silla que es incómoda. Pasan muchos factores y cuando uno ya lleva muchos años trabajando en peluquería, trabajar incómodo se vuelve mucho más pesado que al principio. Así que me puse a buscar rápidamente un trabajo en una peluquería y encontré un trabajo full time en una peluquería internacional con un equipo muy grande. Al principio estaba muerta de miedo porque como no había trabajado con otros peluqueros cerca mío, no sabía cómo iba a ser esa interacción, entonces no sabía con qué cosas me iba a encontrar. Y yo creo que los peluqueros que estén viendo esto van a poder entender que cada persona es un mundo y tiene sus peculiaridades y cuando uno se abre a todas las posibilidades que hay. O sea, en Berlín es súper multicultural. Entonces me llegaron pelos que nunca había trabajado en la vida, pero por suerte con las herramientas que la peluquería donde he trabajado, los buenos productos y un poco de apoyo a mis colegas, pude poner al día con el estándar de la peluquería y con la cantidad de personas que habían. Y siento que para mí hubo un antes y un después de trabajar en ese lugar con toda esa diversidad de personas y a ese ritmo también. Fue yo creo que el mejor training que uno puede tener y en realidad ahora me puedo enfrentar como a muchos más casos en peluquería de los que hubiera podido en Chile o habiéndome quedado en Latinoamérica. Las formas que existen para trabajar en peluquería son tres. Una es ser freelancer particular, la otra es ser freelancer y arrendar una silla y la otra es trabajar directamente contratado en una peluquería. Para las primeras dos se requiere tener un máster, que eso es algo muy importante y fundamental cuando uno es independiente. Es complicado porque el título de máster es algo que está solo como en algunos países europeos, quizás de Asia también, pero en Latinoamérica no existe exactamente similar. Entonces hay dos opciones. Uno es estudiar el máster acá, que existen programas intensivos, o tratar de convalidar el título y la experiencia, pero es un proceso un poco más tedioso y hay que saber bien cómo hacerlo y con qué hacerlo porque uno requiere entender alemán, requiere entender el sistema. Entonces, claro, para registrarse como freelancer se necesita un máster. El programa de estudio no intensivo, porque los programas de estudio aquí están diseñados para que tú trabajes y estudies al mismo tiempo, puede llegar a demorar de uno o dos años, pero existen programas intensivos que se demoran alrededor de tres meses, pero son literal ocho horas al día, cinco días a la semana estudiando. Para trabajar en una peluquería depende del empleador los estudios que pidan. No se requiere un máster en sí mismo. Hay personas que sí piden estudios más concretos, hay personas que valoran la trayectoria y la experiencia, porque igual en Alemania, volviendo a lo que dije antes, uno puede aprender en la práctica, solo que acá son más estructurados, entonces sí hay como un programa de estudio y una convalidación de esos estudios, pero no se requiere un máster para venir a trabajar en una peluquería. Hay peluquerías que te lo van a requerir y hay otras peluquerías como la nuestra que nosotros nos enfocamos más en tu experiencia directa. Hacen una prueba y si todo sale bien puedes comenzar a trabajar sin ese máster. Primero uno tiene una entrevista donde se ve la trayectoria, el portafolio y así, y luego se hace una prueba que depende del empleador, pero en general son varios días en los que uno viene a trabajar. Al principio, los primeros días quizás uno trae modelos y muestra su trabajo, y los días siguientes es como que se abre el calendario normal, te llenan el calendario y uno atiende normal, y si pasa esa prueba, ahí luego de eso te contratan. Los primeros días de hacer la prueba, cuando uno trae modelos, no son remunerados, pero cuando te abren la agenda para ver cómo trabajas con el ritmo de la peluquería, esos días sí son remunerados. Existen, o sea, mi categorización personal de los estilos de las peluquerías que existen, por lo menos en lo que he visto en Berlín, están, bueno, las peluquerías turcas, que son más barbershop que peluquerías y son en general low cost. Cortes muy rápidos, sí, después está la típica peluquería alemana, de la señora, de barrio. Hay un grupo de las internacionales, no son tantas, y luego están las como super high-end, que de repente son así carísimas, carísimas, carísimas. Y los precios de cortes de pelo, aquí no se diferencia tanto como hombre-mujer, sino que es más largo o corto, porque ya, bueno, la variedad de estilo, ya no se usa así como hombre-mujer. Y las peluquerías así muy, muy baratas pueden encontrar un corte de pelo a 15 euros, que no sé si lo recomiendo, hasta en una peluquería high-end, así increíbles, 100 euros o sobre 100 euros. Un corte de pelo largo con lavado y secado va entre los 45 y 60 euros, y un corte corto 25 a, no sé, 40 euros, dependiendo como el tipo de lugar y color, bueno, ahí ya es más específico. Bueno, un poco de contexto, yo el año pasado dejé de trabajar en Berlín por unos meses, me fui fuera de Alemania, y cuando volví me decidí tomar unas vacaciones largas y no sabía si seguir con la peluquería o no. Entonces, él como que siempre me mencionaba como, oye, podríamos abrir una peluquería, podríamos abrir una peluquería, y yo como, no sé, no sé, no sé. Y pasó que abajo de nuestro departamento se abrió la posibilidad de un local comercial que estaban arrendando. Entonces Santiago dijo, qué idea más entretenida tener una peluquería abajo de nuestro departamento, sería genial, sería genial. Entonces contactó a las personas y dijo, hoy queremos abrir una peluquería. Al final ellos no nos pescaron ni nada, pero la idea como que siguió esa semana, como medio en broma, medio en serio, y un día nos sentamos, un viernes en la noche nos sentamos a realmente conversar la idea, y ese día me quedé desvelada pensando en la idea, en todo lo que podía hacer, y me acordé que mi papá hace muchos años me comentó que uno puede comprar los negocios. Entonces esa noche desvelada me puse a buscar en internet la posibilidad de comprar una peluquería y armada, y encontré tres posibilidades, fue muy fácil encontrar como negocios en venta, y a la mañana siguiente Santiago se despierta, le muestra las posibilidades, y bueno, una de esas posibilidades era este lugar, y dijo, no, está increíble, escribímosle un mail de una vez, y como él trabaja en marketing y es súper bueno en eso, escribió un mail así impecable, y lo mandó, y ese día teníamos un paseo en bote, era como verano, y ese mismo día nos llaman como a las 3 de la tarde, como, hola, vimos su email, estamos súper interesados en mostrarles la peluquería, nos podemos juntar hoy día, no sé, a las 6 de la tarde. Entonces nos miramos y fue como, vámonos, y todo se dio así como en las películas, había un ferry, cruzamos el ferry, llegamos como en una hora, nos preparamos, y tuvimos la entrevista y nos dimos cuenta que los dueños ya tenían experiencia vendiendo un negocio, nos ofrecieron mucho apoyo en el proceso. Entonces tuvimos esta reunión que quedamos así impactados de lo fácil que sería esta transición, si es que ellos nos ayudaban y lo difícil que sería hacerlo sin tener el apoyo de alguien que ya tuvo un negocio en Berlín y en Alemania. Entonces lo pensamos por como una semana y decidimos hacerlo así, como lo hacemos, no lo hacemos, lo hacemos, no lo hacemos, y nos decidimos tirar la piscina y después de eso, como ellos ya tenían experiencia, todo se movió muy, muy rápido y como en un poco más de un mes, nos entregaron la peluquería así, lista, lista para empezar a atender ese mismo día. Cuando uno compra un negocio, es importante saber qué es lo que uno está comprando, entonces nosotros compramos como todos los muebles del interior, no compramos el edificio porque eso nos seguimos pagando arriendo, y compramos como una parte de lo que estábamos pagando, era, por así decirlo, la ayuda en el negocio más o menos armado, o sea, el ex dueño nos enseñó cómo es el sistema de bookings, cómo hacer las facturas, cómo llevar la contabilidad de los servicios, todos estos mini detallitos venían como incluidos en el precio de la peluquería, pero nosotros hicimos un registro de una empresa desde cero, existen tres formas en Alemania de registrar una empresa, la primera es Einzelutennemel, que es el caso de nuestra peluquería, está registrada mi nombre, luego está la UG, que es una empresa un poquito más grande, puede ser más de un socio, luego está la Gameback, que en realidad es para empresas grandes. El permiso más importante es el Meister, tiene que haber alguien con un Meister para poder abrir una peluquería, no se puede hacer de otra forma, y eso es lo primordial. Lo siguiente es registrar la empresa, y tener un contador que sepa cómo funcionan en una peluquería, porque cada tipo de negocio es un sistema distinto, entonces llevar la contabilidad de una peluquería es algo específico, entonces hay que buscar a alguien que sepa hacer eso. Pero con el registro de la empresa, el Meister y un buen contador, uno ya tiene la base para seguir adelante con todo, eso es como la llave del emprendimiento. Primero, para poder trabajar en Alemania, hay varias formas, la más común para gente de Latinoamérica existe la Work and Holiday Visa, esa tiene un año de duración y es solo hasta los 31 años, hasta donde yo sé. Entonces, obviamente existe esta posibilidad donde tú puedes venir a Alemania y podrías trabajar en nuestra peluquería sin problema, si tienen la experiencia. También existe la residencia en la que una persona básicamente está registrado y viviendo en este país, pero esa es, por ejemplo, si es tu pareja, tiene pasaporte europeo o tú tienes pasaporte europeo, es más difícil. Y la que está entre medio, que es bastante útil si puedes lograrlo, es la visa de trabajo. Y esa es cuando una empresa decide que quiere trabajar contigo y tu rol está dentro de una lista de roles de trabajo en Europa, donde estos trabajos son necesitados, ¿cierto? Los peluqueros son necesitados, por ejemplo, los estilistas, y hay una lista bastante larga, es muy probable que tú apliques encontrando esta lista. Y una vez que ya tienes tu trabajo está ahí, tienes que encontrar una empresa que decida que quiere trabajar contigo full time y esa persona te va a hacer los trámites para tener la visa de trabajo. Les queremos repetir que no somos consejeros profesionales, así que hagan toda la investigación por su cuenta, simplemente les vamos a contar lo que hemos entendido hasta el momento desde que abrimos un negocio hace ya unos meses. Y hay una cuarta forma. Es venir a abrir un negocio en Alemania. Es más complejo y uno tiene que cumplir todos los requisitos para abrir ese negocio en Alemania y es un proceso que en general se hace en conjunto con abogados y hay que tener un capital inicial listo. Pero sé que es otra posibilidad de venir a poner un negocio en Alemania. Muy importante. Si quieren abrir un negocio en Berlín, porque esto es lo que tenemos entendido en nuestra experiencia, es que, bueno, primero que nada necesita el establecimiento comercial. Nosotros le arrendamos este negocio al dueño del edificio, le contamos sobre nuestro negocio y nos dijo, perfecto, ustedes pueden trabajar aquí como peluquería. Con contrato pudimos armar el negocio. Ahora nosotros no lo armamos como lo ven, lo compramos tal como está. En eBay Clan Exaicon lo encontramos. Una vez que tienes el registro del lugar y tu negocio está armado, tienes que registrar el negocio, ¿cierto? Eso se hace en el Berzik Amt, Berzik Amt, de tu barrio. Por ejemplo, en nuestro es Feridikshank Kreuzberg. Nos registramos, bueno, Roberta se registró como Einzel Unterniemen. Una vez que ella tenía el registro, obviamente se preocupan de que ella tenga sus estudios para poder manejar una peluquería. Ese se llama el Meister. No todos los negocios en Berlín necesitan Meister, pero, por ejemplo, una peluquería, una panadería, una cafetería, sí necesitan, porque una persona que entiende cómo manejar el negocio y está registrada con esa experiencia, ¿cierto? Y ahí ya tienen cuatro cosas, check. Lo último y extremadamente importante, un contador, ¿cierto? Incluso un alemán que haya vivido aquí toda su vida no va a entender todo lo que hay que tener perfecto en orden y siempre es necesario el contador, porque en Alemania y en Berlín, hasta donde yo sé, son muy estrictos. Y si alguno de tus finanzas no está en orden, ellos te van a multar muy alto. Estamos hablando de los miles de euros. Entonces, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta cuando quieren abrir un negocio. Háganlo lo más ordenado posible, ¿cierto? Mucho orden y guardar todo, todo por 10 años, todos los papeles se guardan. Se guarda todo y si te vienen a ver y te revisan los papeles, después hay que guardarlos 10 años después de eso. Entonces, el orden en un país como Alemania no es cliché, es verdad, es real. Bueno, hablemos de capital. Para abrir un negocio, claramente se necesita capital. En nuestro caso, como compramos este negocio tal como lo ven, buscamos en eBay Clarence con varias alternativas y para conseguirnos el dinero, nosotros sí teníamos una parte considerable en ahorro, pero sí nos faltaba. Y por suerte, como yo tengo el pasaporte alemán y había trabajado en mi trabajo estable por más de 6 meses, es muy importante, te piden que hayas pasado el periodo de prueba, que en todos los trabajos en Alemania, los primeros 6 meses son de prueba, pude sacar un crédito para completar el capital que necesitamos para comenzar este negocio. Ahora, hablemos de insumo. Obviamente, hay que comprar para manejar el negocio y en el caso de la peluquería, la Roberta tiene muy buenos tips. Si es que un día quieren abrir una, ella lo entiende mejor. Cuando uno está registrado como peluquero, con el máster y pagando sus impuestos, ese registro es el que a uno le permite comprar productos como un peluquero oficial, porque si no, el precio es el doble. Y es muy caro, o sea, en realidad es muy caro. A mí me impresionaron los precios que hay, la diferencia entre aquí y en Chile, y la accesibilidad. Entonces, por suerte, los ex dueños nos dejaron productos porque nos demoramos más de un mes en registrarnos en las distintas marcas y distintos lugares donde se compran insumos para poder comprar. Y luego, cuando uno ya está registrado como cliente, tienes que dar un montón de datos personales, o sea, de datos de tu empresa, porque la forma de compra es, tú haces un pedido, ellos te lo mandan, y luego se paga. Entonces, te dan un periodo, dependiendo de la empresa, de alrededor de un mes, y ahí pagan los productos. Yo, aquí, particularmente, en la peluquería, tenemos productos alemanes. Yo trabajé mucho tiempo con marcas alemanas, entonces es muy fácil contactar directamente al distribuidor. Y luego están las Frisurbedaft, que son las empresas donde uno puede comprar como el resto de los insumos. Pero son realmente considerablemente más caros que lo que yo vi en Latinoamérica. Bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo le va a los peluqueros en Alemania? Les podemos contar nuestra experiencia en Berlín. Básicamente, el mínimo en Berlín hoy día son 12 euros la hora. Si alguien trabaja full time, eso son 40 horas por semana, o 160 horas por mes, de hecho, 172 horas por mes, esa persona estaría ganando 2.000 euros aprox, bruto. Consideren que en Alemania hay una parte sustancial que se han impuesto. Entonces, al final del día, esa persona gana unos 1.400 euros, 1.350. Eso se puede calcular, hay calculadora online, así que tomen la libertad de verlo ustedes mismos. Ahora, creemos que la mayoría de los peluqueros no van por el mínimo, ¿cierto? Van por más. Yo estimo que el rango va desde los 15 euros por hora, esos serían unos 2.500 brutos al mes, hasta, yo he visto peluquería que pueden pagar 18, 19. Si ganas 20 euros por hora, esos son unos 3.500 brutos, y puede ir hacia más. Pero más allá de los 4.000 brutos al mes, eso yo no lo he visto al menos. Obviamente, tenemos solamente unos meses de experiencia en el rubro, entonces no podría decirlo. Pero te puede hacer una idea que podría ganar entre 2.000 y 4.000 brutos, si es que eres bueno, probablemente más de 3.000, ¿cierto? ¿Por qué decidimos abrir Renaissance? En realidad, nos interesó armar un espacio para la gente internacional, y muy rápido nos dimos cuenta que principalmente el público latinoamericano no tenía ese espacio donde se pudiera sentir bienvenido, donde se pudieran sentir como un poco en casa. Entonces... Bueno, como dice la Roberta, cuando abrimos, nuestra audiencia ideal era gente internacional, y a las 3 semanas, ya empezamos a recibir más y más latinos, y les preguntamos cómo supieron de nosotros, y la verdad es que todos tenían una referencia similar, que es el boca a boca. A la gente latina le gusta mucho contar algo que les gusta. Tuvimos la suerte que les gustó este lugar, partiendo por la Roberta, que tiene mucha experiencia con pelo latino, algo que es muy difícil de encontrar en Berlín, y de a poco se corrió esa voz, entonces, sin querer, por decir, nos transformamos en la peluquería latina, hasta donde sabemos en Berlín, donde la mayoría de nuestras audiencias son latinos. Entonces, se creó el espacio, y se ha ido forjando esa idea de querer armar un lugar donde tú puedas venir hablando en español o en inglés, y tener, aunque sea una peluquería latina, porque la verdad es que hay mucha peluquería en Berlín, pero casi todas son alemanas, y tú entras y no te hablan en inglés muchas, entonces ya tiene un culture shock, ¿cierto? Y esa fue la idea de Renaissance, o al menos esa es la idea de hoy día, querer invitar a los latinos a que se sientan cómodos, que los vamos a tratar como si fuéramos la peluquería del barrio de su casa, ¿cierto? Sí, a todos, no solo a los latinos. Nosotros queremos abrir nuestras puertas a todo el mundo, recibir a todos con una sonrisa, con nuestra mejor energía. Bueno, también estamos buscando armar un equipo de gente con ganas, con energía, que sepan hablar inglés y español, alemán no es un requisito, y hacer crecer este espacio. Así que una invitación formal a la audiencia de Manuel. Si alguna vez pensaron en venirse a Alemania y quieren encontrar un lugar donde puedan expandir sus habilidades de peluquería, aquí en Renaissance estamos en búsqueda de esa gente. Tener el maestro no se puede hacer nada sin eso. Lo segundo, los papeles tienen que estar muy bien ordenados siempre, mucho, mucho orden. Y lo tercero, paciencia, mucha disposición a aprender, adaptarse, todo se demora más de lo que uno cree. O sea, sí. Y hay cosas que son más rápidas, otras que son más lentas, entonces como paciencia en el proceso y estar ahí, en especial al principio, dándole, dándole para... Si hay algo que pudiese agregar es que, como hicimos nosotros, vean la posibilidad de comprar un negocio tal como está y la clave de esto está en que ustedes pueden usar toda la experiencia del dueño previo que le van a comprar el negocio. Esa persona sabe cómo manejarlo, cómo registrarse, cómo tener contadores, qué dar, qué no dar. Cuando compran un negocio, compran el sistema también. Entonces un consejo, si es que quieren comenzar y no tienen tanto idioma, esa es una vía rápida al éxito en Alemania. Estamos dando todos los secretos. Después se puede hacer, ¿cómo se llama? Ajuste. O sea, nosotros obviamente hemos ajustado a lo que a nosotros nos acomoda, pero tener una base por donde partir es lo más fácil que partir de cero. El siguiente paso es agrandar el equipo. Está pasando que estamos contratando gente y han llegado latinos que estamos por cerrar contratos. Así que crecer el negocio con ese equipo y quién sabe si algún día expandir dentro de Alemania o de Europa, pero es muy pronto. todavía llevamos seis meses con esto, así que paso a paso. Da poquito. ¿Cómo nos encuentran? Tenemos un Instagram, renazansalón, en descripción abajo. Tenemos una página web. Sí, en Google Maps también nos pueden encontrar. Y si tienen preguntas, ¿cómo es trabajar como peluquero? Cosas que no estén quizá en este video, escríbanos por Instagram y vamos a intentar responderle a la brevedad. Me gustaría mencionar de que abrir un negocio, trabajar en Europa es naturalmente difícil al principio, como en cualquier nueva cultura, pero es posible y hay mucha gente que ya lo ha hecho. Entonces recomendaría a cualquier persona que esté apenas pensando en venirse a Europa, busquen, busquen, busquen grupos de Facebook, Reddit, blogs de Internet. Está toda la información que se pueden imaginar. Todos han tenido la experiencia de encontrar la visa, encontrar el trabajo y la gente le encanta contar lo que tuvieron que ir paso a paso. Entonces lean eso y probablemente van a tener todas las respuestas que necesitan. Sí, hay mucha información allá afuera. Hay mucha información allá afuera. Y mucha gente con buena voluntad y ganas de ayudar. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Gracias Manuel. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que la información les haya servido muchísimo. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar acá en los comentarios o les pueden escribir directamente a ellos en su cuenta de Instagram que va a estar acá o en la descripción. Y por favor déjenle un like a este video y suscríbanse al canal acá abajo porque van a seguir viendo videos sobre vivir en Alemania, vivir en Berlín y mucha, mucha información que por ahí les va a ser de mucha utilidad a todos ustedes que están queriendo emigrar a este país. Y será así entonces hasta otro video en este canal. Chau, chau.